¿Cómo encontrar el puntaje de crédito de Chasse? Para encontrar su puntaje de crédito Chasse, abrir el sitio web del banco Chasse. En el formulario de inicio de sesión introduzca su nombre de usuario, contraseña y haga clic en Iniciar sesión. Después de iniciar sesión podrás ver el saldo de tu cuenta Chasse y otra información. Para comprobar su puntuación de crédito de Chasse, haga clic en Credit Journey en la barra lateral derecha. Credit Journey tarda unos segundos en cargarse y luego puedes ver tu puntuación de crédito. También puede ver el último cambio de su puntaje, si su puntaje subió o bajó. Así es como puedes encontrar tu Chasse Credit Score.